Nos ocupamos ahora de la venta de automóviles de este 2021, de lo que pasó en el 2020. Ricardo Salomé, presidente de ACARA, está con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, las expectativas para lo que viene y lo que ha sucedido justamente en los últimos meses, que se han vendido muchos autos nacionales. Es el dato periodístico para comenzar esta charla. Sí, es un dato muy importante. De los cinco primeros autos más patentados en el mes de enero, los primeros cinco son nacionales. ¿Te crees que los puedo nombrar? La Toyota Hilux, en primer lugar. El Cronos, en primer lugar, está bastante lejos del resto. Ha hecho una producción excelente en Córdoba. Fiat con el Cronos y la verdad que ha tenido una producción y un patentamiento muy, muy bueno. Después viene como segundo auto, viene la Toyota Hilux. Después tenemos al 208, que es una implantación nueva en Palomar, una fábrica que han gastado muchos millones de dólares en ponerla. Y bueno, después viene la Amarok, que también es un utilitario espectacular. Y después viene la Rancher. O sea, tenemos entre esos cinco primeros autos solamente más del 32% de los patentamientos. Este mes se dio algo impresionante, que el 47% de los autos patentados son nacionales, lo cual es una muy buena noticia, porque esto hace a que cuanto más se produzca en el país, menos divisas vamos a necesitar para importar vehículos. Sí, lo que significan empleos, ¿no? Hablábamos cuando tuvimos la noticia de lo que significa empleo, no solo de terminales, sino fundamentalmente de autopartistas. Inclusive hay empresas que ya están pensando en agrandar media jornada en Córdoba, por ejemplo, Renault, que quiere, tenemos conocimiento de que quieren hacer medio turno extra. Para nosotros son muy buenas noticias, porque aparte necesitamos más autos nacionales. Sabemos que hay un problemita con los autos importados, con las CIMIS, pero es un problema que cae de maduro. Hay errores que vienen de antes, que han dejado atrasar bastante el dólar, y eso ha logrado que sea más negocio importar que poder producir en el país. Bueno, ahora eso se está revirtiendo lentamente y hemos pasado de un 70% de autos importados a un 65% el año pasado, y esperemos para este año que esa cifra baje entre el 55% y 60%. Ricardo, ustedes son concesionarios, supuestamente le daría lo mismo vender autos nacionales importados y está marcando que no es así. No, no, no es así porque... Muy involucrados con el tema de que la producción sea nacional. No, pero muy involucrados porque ya vimos que cuando pasan estas cosas, que todos los autos son importados, Argentina no tiene la cantidad de divisas necesarias como para poder importar todos los autos que el mercado requiere. Entonces, a la larga, nos quedamos sin el mercado y el mercado queda en una situación que es casi límite. Entonces, a nosotros nos interesa que haya un equilibrio entre los autos nacionales y los autos importados porque fundamentalmente el desarrollo nacional hace, y nuestro sector tiene que ser motor de esa economía, a que haya más empleo nacional, suben los salarios y la gente está más cerca de los autos. Y hablando del mercado, estoy revisando las cifras y veo en enero, se llegaron casi a las 50.000 patentamientos, no 49.500. En todo el año 2020, Pablo, ten en cuenta esto, 340.000, es decir, con 7 meses a este nivel ya superaríamos el año pasado. Exacto, sí. ¿Qué está pasando con la demanda? Ustedes que tienen el termómetro directamente del público. En el año 2019, que era un muy mal año, cerramos en 460.000 unidades, el año 2020 se cerró en 343.000 unidades, y para este año nosotros estamos considerando que vamos a retomar, si se dan algunas condiciones, la misma cantidad de patentamientos del año 2019 aproximadamente, 440.000, 450.000 vehículos totales. Eso es lo que está pasando, pero ahora estamos en subidita. Quiere decir que estamos saliendo del subsuelo de donde veníamos de años anteriores. Y eso es muy bueno porque estamos introduciéndonos en un círculo virtuoso. Creemos que las decisiones macro van a acompañar. Vos fijate que antes hablábamos del dólar blue, que llegó a 200 pesos, la gente esperaba que vuele por la estratosfera y no había ningún motivo para que esté tan alto y ahora está circunscripto en 150 pesos. Creemos que, bueno, la demanda se va a dar, hay una brecha interesante, por más que el año pasado la brecha fue del 100%, hoy tenemos una brecha del 70% y sigue siendo un muy buen momento para comprar autos. Ricardo, justamente comprar autos, ahí me detengo. En lo que ha sucedido enero, si es que está el informe hecho, ¿cuántos han pagado ese automóvil que han comprado 0 kilómetro al contado? ¿Cuánto lo han hecho con un plan de financiación? ¿De qué manera justamente son esos planes de financiación? ¿Convienen o no convienen? ¿Con interés o sin interés? En fin, hay todo un abanico de posibilidades, ¿no? Sí, el 60% de los autos, 57, 60% de los autos son de pago contado y auto y después tenemos el resto que forma parte, el resto de la torta, el 40, 43%, forma parte de la torta de financiación que incluye los planes de ahorro y financiación. Pero te quiero hacer un pequeño comentario. Hoy una persona con un auto normal, porque las terminales importan al dólar blue, al dólar oficial, perdón, y la persona que tiene algún pequeño atesoramiento de dólares, con 4 o 5 mil dólares, puede llegar tranquilamente a un 0 kilómetro. O sea que hay un público ahí que nosotros creemos que hoy tiene que aprovechar porque hoy la brecha está en un punto, digamos, no va a volver más a una brecha del 80, 90, 100%. Esto se va a mantener en estos niveles o puede bajar. No hay ninguna razón macroeconómica para que la brecha sea superior. La economía está estabilizada, no me olvido más cuando Guzmán le dijo al presidente, vamos a esperar 3 semanas para que el dólar baje, cuando se pusieron todos nerviosos que llegó a 200, pero el país no daba para ese valor de dólar. Ese es el primer tema. Pero el segundo tema, el tema de la financiación que me nombraste, también hay financiaciones muy atractivas de las terminales que tienen algunas terminales 500 mil, otras 700 mil pesos a tasa 0 a 12 meses. Después hay financiaciones a 24 meses a tasa del 9,90 en estos valores, con lo cual nosotros captamos el público que tiene el dólar atesorado. La gente que cree que se va a quedar con esos pesos, bueno, lo hacemos comprar a tasas muy baratas. Y después tenemos el otro público que es el público del plan de ahorro, el público al cual hoy no puede tener el anticipo para tener el auto 0 kilómetro, pero bien tranquilamente esa gente se está suscribiendo en un plan de ahorro y está poniendo sus pesos mensuales para el ahorro de su vehículo, que en definitiva hace el ahorro del sector, porque el sector tiene más plata para producir y hacia el ahorro del país. Y después, bueno, cuando junte unos pesitos más para el anticipo, 20, 30%, tiene la posibilidad de licitar el auto y poder tener el auto 0 kilómetro en la calle. Bien, gracias Ricardo por venir. Muchas gracias a ustedes.